Presente, 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 presente. Muchas gracias, congresista, muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Congresista, congresista Elías Baras Meléndez. Congresista Baras Meléndez. Gracias, continuamos. Congresista Flavio Cruz Mamani. Cruz Mamani. Cruz Mamani. Cruz Mamani. Congresista Cruz Mamani. 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 Continuamos. Congresista Arturo Alegría García. Gracias. Congresista Alegría García. Continuamos. Congresista Marta Moliano Delgado. Congresista Marta Moliano Delgado. Continuamos. Congresista José Aguero Atuendo. Gracias. Gracias. Congresista. Congresista Díaz Monago. Continuamos. Continuamos. Congresista Giesica Amoroso-Lanco. Congresista Giesica Amoroso-Lanco. Continuamos. Congresista Noelia Herrera-Mellina. Congresista Herrera-Mellina. Continuamos. Congresista Sigrid Basan. Congresista Sigrid Basan. Continuamos. Congresista Dignan Agallero-Lanco. Congresista Agallero-Lanco. Continuamos. Congresista Wilmer García. Congresista Núñez Alcaldar Aguero-Lanco. Congresista Núñez Alcaldar Aguero-Lanco. Congresista Núñez Alcaldar Aguero-Lanco. Congresista Núñez Alcaldar Aguero-Lanco. el quórum para la persona va a ser un partido señor presidente, vamos a hacer un gran pregunto, llamada a la lista para poder iniciar su quórum en este momento, está en común virtualmente, resulta usted señor pobrecita he llamado a la segunda lista para poder iniciar esta sesión está presente con esta tarjeta con la santa congresista María Cuna Peralta congresista 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 segundo Quiroz Barbosa congresista 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 ¿Cómo es que está la mamá? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.